La ley para incentivar la inversión privada en energía aprobada este domingo en asamblea es bien recibida en los diferentes gremios. En la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables consideran que como fue construida se convierte en una herramienta que despertará el interés real de inversionistas en proyectos alternativos a gran escala. Su presidente Eduardo Rosero asegura que ya hay interesados debido a las mejores condiciones económicas que ofrece la norma. Porque a partir de algunos artículos ya se podrá crear un fideicomiso, el otro artículo que respalda una garantía extra del Estado para ese tipo de títulos habilitantes. En el debate la propuesta original enviada por el gobierno se modificó. Esta nueva ley, por ejemplo, crea un fideicomiso para garantizar el pago a los inversionistas, pero también fija la inversión en la plataforma energética pública. Sobre esto, Rosero asegura que hay procesos que aún no están claros en la práctica. No está tan claro si esta energía se va a destinar a un mercado regulado, que es el mercado en el cual el Estado compra la energía, o a un mercado de consumidores libres o grandes consumidores. La norma permite la inversión privada en proyectos de generación de energía eléctrica, con varios incentivos sobre todo en los de energías no renovables convencionales. Por ejemplo, proyectos que sean de hasta 100 megavatios tendrán un procedimiento simplificado. Desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral coinciden en que hay aspectos que corregir. Sí debería hacerse una revisión, tal vez si se llama veto parcial, a ciertas partes que no están muy claras, ¿no? Como las del fideicomiso, el hecho de que el gas no solamente pueda ser importado por el privado para su autoabastecimiento. La ley posibilita la libre importación de gas para autogeneradores, otorga beneficios para los proyectos de energías alternativas que impulsen en las provincias de frontera y propone que lo que allí se genere sea usado en esos territorios.